Lente Regional, noticias y opinión. Hola Jefferson, muy buenas tardes y a todos los seguidores del ente regional. Bueno, principalmente la idea de agregar contenido de seguridad es mirando que ya la ciudad, especialmente Florencia, ha incrementado muchísimo lo que es temas de inseguridad. Entonces sería como una manera o un apoyo para que las personas a través del video puedan acercarse a la academia de seguridad, hacer cursos de defensa personal o de escolta, de vigilante. De alguna de estas maneras se pueden ayudar un poco ante la inseguridad que estamos viviendo. Orlando, ¿dónde lo pueden encontrar los ciudadanos en las redes sociales y qué van a poder encontrar en esos contenidos? Bueno, principalmente me pueden encontrar en una página de Facebook que está con el nombre de Escolta Montenegro 93, en Instagram como guión bajo el guión bajo escolta y en TikTok como el escolta 93. Allí pueden encontrar diferentes contenidos desde defensa personal hasta manejo de armas. Bueno, ¿ya hace cuánto usted está en las redes sociales generando esos contenidos? Bueno, la verdad llevo poco, la verdad llevo poco en las redes sociales, llevo aproximadamente, voy para un año, creo que para un año de estar subiendo contenido a las redes sociales. Bueno, ¿cuál ha sido la interacción entre la gente, qué le pide la gente, qué es lo que más dicen en los comentarios la comunidad acerca de todos esos contenidos que usted sube a través de las redes sociales? Bueno, pues la gente me escribe mucho lo que es al interno, apoyándome y felicitándome por el contenido que subo, la gente se mira muy interesada en cuanto es a los temas de protegerse en a sí mismo, de autoprotección. ¿Más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? Yo diría que más mujeres que hombres, porque no sé, tal vez tengámoslo en cuenta que las mujeres pueden ser como más vulnerables hacia nosotros, pero pues nosotros tampoco estamos a excepción del peligro. Entonces, la invitación a la gente para que siga sus redes sociales y también pues dejen su comentario y le den un like a esas redes sociales. Sí señor, como le recuerdo me encuentro en la página de Facebook como Escolta Montenegro 93, en Instagram como guión bajo, el guión bajo Escolta y en Tito como el Escolta 93. Muchas gracias a Orlando Montenegro, un joven caqueteño que busca a través de las redes sociales pues instruir a la ciudadanía en el tema de seguridad, defensa personal y todo lo relacionado a los temas de seguridad que hoy en día pues se relaciona mucho al tema de la confianza que tienen los ciudadanos al caminar por las calles y el día a día que se genera en la ciudad. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, noticias y opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia, morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo, Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. ¡Gracias!